...con nuestro primer secretario del partido en la provincia de Granma, el compañero Federico Hernández Hernández. Secretario, le escuchamos, ya hemos conocido las medidas anunciadas por el gobernador provincial y por supuesto que estamos atentos a sus precisiones en este mediodía. Oye, sí, Yuneli, sí. Querido pueblo y todo nuestro querido pueblo de Granma, hemos escuchado las palabras del gobernador, las medidas que se han venido adoptando por todo el grupo temporal, que tienen el ánimo de lograr efectivamente enfrentar el principal problema que tenemos hoy, que es la situación de la pandemia y que será posible lograrlo con el concurso, la comprensión y toda la participación del pueblo granmense. Explicar además que estamos seguros que son medidas que se han diseñado bien, su alcance, su objetivo, que no están excepto de que ocurran cualquier incidencia, que se revisa y se da el tratamiento correspondiente, que pueden generar inquietudes en nuestra población, las que también le daremos tratamiento, pero el fin y el objetivo supremo es detener y paralizar la situación de la pandemia en el territorio granmense y de manera más específica en Bayamo, que es el municipio de mayor incidencia. Muchas de estas medidas, o todas, tienen participación popular, llevan la comprensión de nuestro pueblo, se han tratado de hacerlas con la óptica de los requerimientos del sector de la salud, de cómo salud ve la problemática y qué soluciones propone, precisamente estas medidas dan respuesta a soluciones de esa naturaleza. Yo explicar además que el pueblo tiene que tener absoluta confianza, ser protagonista, ser también un participante activo en el cumplimiento de las mismas y la confianza que vamos a vencer, que vamos a vencer. En la provincia, a pesar de concentrar los mayores esfuerzos en esta tarea que es el enfrentamiento a los COVID-19, también se trabaja en la implementación y el cumplimiento del ordenamiento, la tarea del ordenamiento, es decir, la unificación monetaria en Granma, de lo que ha habido bastante información en nuestra población y varios espacios. Primero, en cómo lograr que el proceso tenga su impacto real en la economía, en la esencia de la economía, en dinamizar la economía de la provincia. Segundo, cuáles han sido las incidencias que ha habido ya de cara al pueblo con los precios que se le ha ido dando solución, se ha ido enfrentando, todavía no está todo solucionado. Y tercero, el enfrentamiento ya a las violaciones, a las violaciones abiertas, a las violaciones de precios y cualquier irregularidad en este sentido. Pero nosotros también estamos seguros que el ordenamiento ha sido para bien, como todas las medidas que adopta la revolución, y que no vamos a dejar de chequearlo y tendremos un resultado sin duda favorable para la economía de la provincia. Mucho peso tiene la estrategia económica y social, la producción de alimentos. Hoy en horas de la mañana discutimos la agricultura, hemos hecho varios recorridos en los últimos días, y también nos encontramos en un complejo momento de la zafra, de la contienda azucarera, con muchas limitaciones. Están demostrando mucho compromiso los azucareros. Ayer hicimos una discusión del proceso de ordenamiento, el perfeccionamiento del comercio, la gastronomía y los servicios, la indicación del presidente. Y no se ha dejado de atender nada, quizás de diferentes formas, no con las habituales de estar en los lugares presentes, discutiendo con los máximos responsables y con el vínculo, con los trabajadores, con el pueblo. Pero sí, se está atendiendo cada incidencia, cada opinión, cada opinión del pueblo se discute todos los días, y se trabaja para en esta compleja situación no retroceder y avanzar con muchas insatisfacciones que tenemos todavía, con muchas limitaciones, pero con una claridad meridiana del camino que tenemos que transitar, que sin duda, con el esfuerzo de todos, con la unidad de todos, será de victorias. Por eso, cuando en el mundo muchos quieren empañar la obra de la revolución, Cuba y Granma dentro de Cuba se levantan como faros y haciendo realidad todos los días nuestra consigna de patria o muerte, pero con la convicción plena que siempre vamos a vencer, porque para todos los Granmenzi, para toda Cuba, solo hay una alternativa que es la victoria. Así es, secretario, patria o muerte venceremos. No hay otra, es esa, la de patria o muerte venceremos. Y en las situaciones actuales, en la coyuntura actual, tiene que seguir siendo esa nuestra bandera, la de patria o muerte. Secretario, antes de terminar el diálogo con usted, me gustaría alguna precisión suya. Hay cuatro medidas que nos llaman la atención y que estoy convencido que del cumplimiento de ellas dependerá mucho también el éxito en esta estrategia que ha diseñado el Grupo Temporal bajo la dirección del partido y del gobierno en el territorio. La prohibición de la circulación de manera general a partir de las 7 de la noche en la ciudad. Esa es una medida que no tiene precedente, hasta donde yo recuerdo, y estoy convencido que de su cumplimiento va a depender mucho el éxito de esta estrategia. Segundo, la atención a las personas vulnerables en la comunidad. Ya hay experiencia en Granma en este sentido, pero es importante el cuidado de esas personas en la comunidad. El cierre de la transportación desde y hacia Bayamo. Y por último, la estrategia en la comercialización. Hoy sigue habiendo aglomeración de personas en Bayamo, en tiendas, tanto en MLC como en el resto de los mercados o donde quiera que se comercialice algo en el territorio. Me gustaría su precisión al respecto de estas cuatro medidas que forman parte de ese gran paquete que anunciaba el gobernador. Sí, Yunel, sí. Yo creo que en esas medidas se concentra la esencia de lo que queremos hoy. A nosotros, anoche discutimos muy fuerte, bueno, la no circulación de personas a partir de las 7 de la noche en la capital. Yo creo que tiene que haber, insisto, mucha comprensión, porque de esta manera evitamos que se expongan mucho más personas a lo que está visorando salud, a la transmisión real que existe hoy, en Bayamo, a que se contagie, a que se enferme. Y yo creo que no es necesario, por unos días que estemos, yo diría que aislados, ponen en riesgo nuestras vidas. Porque todavía nuestro pueblo o nuestro pueblo confía plenamente en el sistema de salud, en la ciencia cubana, pero nadie quita de complicarse y de perder la vida como resultado de esta pandemia, que ha sido muy letal para la humanidad, y los datos por sí solos lo expresan. Esto no quedará a la espontaneidad de la gente, habrá enfrentamiento, porque he dicho que grupos de trabajo de fuerzas revolucionarias, apoyados por el Ministerio del Interior, apoyados por nuestras autoridades e instituciones armadas, tendrán la responsabilidad de actuar en esa dirección. Lo relacionado con la transportación, ayer se discutió muy fuerte en horas de la noche, y hubo que incluso al final de la reunión volver a hacer una sección de cómo tratarlo, incluso los que circulan, los que circulan de un lugar para otro, y también se llegó a la conclusión de ser radical y de cualquier incidencia puntual darle un tratamiento, porque entonces todo el mundo quiere poner, bueno, y esta variante, y poner las situaciones más extremas. Bueno, las situaciones más extremas me damos un tratamiento. Lo que no puede ser, Yonel, es que nosotros empezamos a comprender que hay una gama, bueno, vamos a hacer una gama, pero vamos a autorizar esto, esto, esto y esto. No, de esa manera resolvemos el problema. Vamos a cerrar Bayamo, y vamos a evaluar qué casos puntuales, por razones que no esperan, imprescindibles, le damos el tratamiento de acceso, y con orden, además. Referido a los vulnerables, yo creo que sí, que tiene que pesquisarse todos los días, las personas vulnerables, llevar toda la atención en la comunidad. Se ha insistido mucho por la Dirección de Salud, del pesquisaje diario al potencial vulnerable, que también tiene que tener apoyo y participación en esa calidad de la pesquisa, de las relaciones políticas de masas, los combatientes, delegados, grupos comunitarios, que forman parte de todo el arsenal que disponemos para enfrentar cualquier tarea. Y, por último, lo relacionado con las ventas. Esto le dimos todas las facultades a los municipios. Las autoridades de Bayamo tienen todas las facultades de organizar las ventas, incluso la atención a las colas en MLC, con la red comercial de Cime y TRD, y con el resto del comercio. No es correcto que productos de alta demanda, que todos conocemos relacionados con el aceite, el aseo, los productos de primera necesidad, el pollo, se vendan generando aglomeraciones, cuando se ha ordenado, y ayer se cuestionó incluso que se estaban tomando decisiones incorrectas de trasladar puntos comerciales, bodegas de un punto para otro, cuando eso estuvo bien organizado, y el pueblo reconoció. Por tanto, eso también se está revisando en horas de la mañana, vayamos personalmente, por la mañana estuvieron las autoridades, vayamos con nosotros, el secretario del partido, el intendente, están en una revisión completa de estas actividades, de esta medida. Por tanto, Yonel, pudiera algo incluso no salir bien, y hasta haber un caso puntual, la decisión no ser la más justa, pero siempre tiene un fin positivo, por tanto, lo que haya que revisar, se revisará, pero la concreta es que estamos diciendo medidas más severas para cuidar a nuestro pueblo, y para defender salir de esta situación con los resultados que merece esta provincia. Muchísimas gracias al compañero Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y su primer secretario en nuestra provincia de Granma, con estas precisiones, a propósito de las nuevas medidas que comienzan a aplicarse en nuestro territorio. Nuestro panel informativo continúa, es la una de la tarde, pero vamos a seguir en los próximos minutos con otras informaciones, también a propósito de las medidas que tienen que ver con el transporte y la Universidad de Ciencias Médicas. Vamos a hacer una pausa.